Hoy vamos a hablar en Vejez Creativa de la importancia de la hidratación. Y no le cambie, y no le apague, porque la hidratación es un tema muy, muy importante a lo largo de toda la vida. Me queda muy claro que hay personas que tienen dificultad, hay muchos adultos mayores que se niegan a hidratarse, pero yo espero que con los argumentos que tiene hoy para nosotros Julieta Ponce, los podamos, les podamos convencer de la importancia de una buena hidratación en nuestro cuerpo. Julieta Ponce es cofundadora del Centro de Orientación Alimentaria, es nutricionista, y sí es importante la hidratación de nuestro cuerpo. Obviamente es esencial, Pati, especialmente en la adultez, porque antes se creía que cuando uno va envejeciendo tiene que beber menos agua. Sí, se creían tantas ideas erróneas, que ahora, bueno, por suerte se corrigen. Quizá, quizá es porque hay menos agua en el cuerpo. Por ejemplo, cuando uno nace tiene 70% de agua en el cuerpo y después en la adultez 60, luego 50, cuando ya somos adultos mayores. Y quizá fuera por eso que se tenía este mito de que menos agua. Entonces, si tomamos menos agua, trabaja más lento el intestino, de por sí las vellosidades en el intestino con la edad se van aplastando un poco, trabajan un poco más flojas, se hace más lenta la digestión. Si no tomamos agua, pues podríamos tener serios problemas de estreñimiento. Pero más allá del agua en el intestino, también tiene que ver con la función mental. No sé si te ha pasado. Cuando estás deshidratada, estás como, se te olvidan las cosas. Me duele la cabeza o empiezo a tener problemas del lenguaje. Se me olvidan las palabras. No lo he podido comprobar. Entonces, imagínate que la persona dice, es que no me acuerdo de esta palabra. Y se empiezan a preocupar porque piensan que es una enfermedad mental. Calma, calma. Vamos por lo más sencillo que es, ¿cuánta agua he tomado hoy? Exactamente. Tal vez no estoy bien hidratada, ¿no? Claro, el cerebro tiene 85% de agua. Entonces, con un poco que nos falte, podríamos sentirnos incluso ya medio distraídas. En la sangre tenemos 90% de agua. Podría haber algún trastorno también para la dilución de todas las sustancias que hay en la sangre. Todas las vértebras tienen un colchoncito para que puedan funcionar bien lubricadas, que es el agua, los ojos también. La saliva, la boca, ¿no? Exacto. A veces uno piensa, ah, tengo una infección en los ojos. Nuestros abuelos o abuelas, ¿no? Que puedan tener infecciones recurrentes en ojos. También puede ser por falta del consumo adecuado de agua, ¿no? De todas, todas. ¿Agua natural? Agua. Porque aquí en México, ¿cuántas aguas de sabores? Y algo tremendo también, que son cuántas marcas de refrescos industrializados. Cuando hablas de hidratarnos o de estos productos para los deportistas, ¿no? Tomemos con no sé cuántas sustancias mágicas que te va a poner los músculos gigantes y todo. ¿De qué hablamos cuando te refieres a la hidratación? Esa es muy buena pregunta. Las bebidas azucaradas nunca hidratan. Bebidas industrializadas nunca hidratan. Las bebidas deportivas, sobre todo las comerciales, pueden tener electrolitos. Ustedes lo van a ver. Calcio, magnesio, potasio, sodio. Pero también tienen sustancias peligrosas como el jarabe de maíz de alta fructosa. Este jarabe de maíz de alta fructosa, que se utiliza frecuentemente en la industria, es responsable además de que se suba el colesterol, los triglicéridos. Y otra cosa, Pati, que no sabíamos, es que aumenta también el ácido úrico. Entonces, recuerden, jarabe de maíz de alta fructosa nunca es opción para hidratarse y tampoco para la alimentación. Pero volviendo a tu pregunta sobre el agua simple, sí, creemos que este consejo de la abuela de 6 a 8 vasos de agua simple al día es vigente. Además de esta agua simple, debemos recurrir a alimentos mínimamente procesados y frescos. Me refiero a verduras y frutas. Entonces, las frutas y las verduras dentro también nos dan una buena cantidad de líquidos, combinados con los caldos, tés, alguna preparación líquida que siempre es opción para nuestros adultos y adultas mayores. ¿Los jugos naturales envasados? Nuestra primera opción siempre va a ser el agua simple, siempre agua simple. Sabemos que con la edad en un proceso absolutamente natural de envejecimiento, se complica la cuestión metabólica. Hay más diabetes, más enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, nunca va a ser opción los jugos, nunca van a ser opción. No es nuestra primera recomendación. Sin embargo, tenemos algunas alternativas para que la fruta pueda ser picada o a mordidas. Tú decías que truene, alguna vez me acordaba de ese mensaje en algún programa de nuestra historia. O sea, come verduras, frutas que truenen, que suenen cuando las estés comiendo. Me encanta que te acuerdes, que hagan ruido al comerse. Hagan ruido al comerse. Estos alimentos que de verdad tienen consumo de agua. Y entendemos que a veces puede ser difícil estarse tomando el agua todo el tiempo. Nuestras recomendaciones serían que hubiera una botella especial para que esté cerca de la persona que va a tomar el agua. Si el agua no se ve, no se toma, por mucha intención que yo tenga, no, si me voy a hidratar, pero si no está el agua limpia, ya lista para servirse. Tú y quizá alguien de quien nos ve se recuerda que antes había jarras de agua en todas las mesas. En todos lados. Tú llegabas a una casa, un vaso con agua, ya después vino esta fatídica ola de los refrescos, pero sería una recomendación que hubiera un recipiente personal de quien va a tomar agua para que tengan idea de cuánta agua se están tomando. Entonces, de un litro y medio a dos litros de agua simple al día en adultos mayores es buena recomendación. Si hace mucho calor, le podemos poner una pizca de sal de mar o podemos ponerle una cucharadita de bicarbonato de sodio a un litro de agua para recuperar algunos electrolitos. ¿Y si no tengo sed? Si no tienes sed como reloj. El argumento de muchas personas es que no tomo agua porque no tengo sed y luego, sobre todo los adultos mayores llegan deshidratados. Bueno, te voy a decir algo. El olor y el color de la pipí te va a dar la pauta de que te estás hidratando bien o mal. ¿Cuál es ese sentido? Entonces, entre más oscura la pipí, te falta más agua. La pipí, si huele más amoníaco, te falta agua, querida. Entonces, si se te olvida o no te da sed, con reloj, un trago cada hora, un trago cada hora de esta botella o jarra que esté cerca de ti de forma segura, te va a ayudar a hidratarte. Aunque no tenga sed, debo tomar el agua. Debes tomar agua, exactamente. Porque eso es algo que a veces no. Porque a veces el clima no te ayuda. Claro, claro. Oye, entonces quito bebidas embotelladas, bebidas endulzadas. Quito las que son de novedad, de colores, de sabores. Deportivas. Las quitamos las deportivas y nos vamos por lo más simple y sencillo, la riqueza del agua natural. Del agua natural, verduras, frutas y en caso, en caso de que haya diarrea, vómito o ya una deshidratación, debemos recurrir a electrolitos, pero con recomendación médica. Perfecto. Muy bien. Pues nos vamos, Julieta. Muchísimas gracias. Prometemos esos sorbitos de agua todos los días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se pierda esta serie de sugerencias para el tema de la alimentación y para mantener muy bien a este cuerpo que nos ha acompañado durante tantos años. Regresaremos muy pronto a Vejez Creativa. Yo soy Patricia Kelly. Le agradezco su presencia. Y no se le olvide, recomiéndenos, por favor. Vejez Creativa en YouTube. Gracias por ver el video.